La Policía Federal instalará filtros de vigilancia en las carreteras de la región para evitar asaltos a vacacionistas, además de módulos para atender de inmediato a lesionados en accidentes viales. Así lo informó el inspector Pablo Enrique Flores Aguilera, segundo comandante de la base operativa de Ciudad Valles, quien señaló que en la temporada vacacional de Semana Santa instalarán puestos de atención en las carreteras Valles Río Verde y Valles Tamazunchale, las cuales incrementan hasta un 50% el tránsito de vehículos de viajeros. El jefe policíaco detalló que los módulos estarán para médicos, bomberos, así como grúas para atender a la brevedad las necesidades. Pablo Enrique Flores comentó que los operativos se incrementarán para evitar los delitos como asaltos a transportistas y turistas nacionales y extranjeros que arriben a los parajes naturales de la región. Con imágenes de Raúl González e información de Francisco Montoya, el Mañana Multimedios.